Hoy, 17 de enero, es el Día Internacional de Bendecir a los Animales, una fecha donde miles de personas llevan a sus mascotas a la iglesia para que reciban la bendición y protección. Pero, ¿por qué existe esta celebración? Acá le contamos. La bendición de los animales domésticos por parte de un sacerdote es toda una tradición que se originó durante la época colonial, cuando los frailes franciscanos rezaban para darle protección y buena salud a estos seres. Esta fecha coincide también con el fallecimiento de San Antonio Abad, también conocido como San Antón o San Antoni, un monje católico que tenía por costumbre bendecir a los animales y a las plantas. Incluso se cuenta que en una ocasión San Antonio le curó la ceguera a unas crías de jabalí, quienes desde ese entonces no se separaron de él. Después de su muerte, San Antonio fue nombrado como patrón o protector de los animales, debido a su amor divino a la naturaleza y a los seres vivos. En esta fecha no solo se bendicen mascotas como perros y gatos, en algunos lugares del mundo también se bendicen animales como hurones, cocodrilos, serpientes, entre otros.